Ocañeros, conmemoran hoy los 308 años de la aparición de la Virgen de Torcoroma en un árbol en el monte de Torcoroma, corregimiento de agua de la Virgen. La celebración solemne inició con la Santa Misa a las 10 de la mañana en la Catedral Santa Ana, presidida por el señor Obispo Monseñor Gabriel Ángel Villabaos y los sacerdotes de la diócesis de Ocaña. La celebración fue organizada por la Cofradía Discípulo Amado del Señor, que hace parte de la Pastoral del Santuario Diocesano Mariano. En esta fecha se recuerda la milagrosa presencia de la Madre del Cielo en estas tierras, que se ha convertido en una bendición para todos los feligreses. Una multitudinaria asistencia en la Catedral fue signo de que la comunidad lleva en su corazón plasmado la imagen de la Virgen María, que se ha convertido en ícono de la religiosidad de propios y visitantes.